Música Hola muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Call of Duty Mobile, vamos a irle dando caña, vale Bueno, tenemos tryhard en el equipo, en el contrario Vale, reviviremos la siguiente partida Toca esperar y a ver que tal, vale Vale gente No sé si llevar esta tía Destrói el objetivo, estoy acuiredo We've lost the bomb No lo veía tío, no lo veía Aparte va mal, porque la partida no ha cargado como debe cargar Es un bot, hemos perdido Es un bot, hemos perdido Nos ponen de compañero un botardo, es maravilloso Vamos a bailar Vamos a bailar Nada, Mira, Se mira, Efecto Es un bot, Es un bot. ¿Dónde está? Ahora sale Y Mierda Mierda tío, tengo que darle Os comento, eso es una putada Tengo que darle control Para poder utilizar el táctil Para poder desactivar o plantar tío Tengo que dar control, veis, y sale la flecha ¿La veis? Y volver a darle control Para volver a girar, si no, no puedo tío Para que después digan Que jugar en emulador es fácil tío Nada tío, ya ha muerto medio equipo Ya ha muerto medio equipo El tío, le estoy disparando al coche y no le revienta Está bien GG GG golpe No reaniman Va a reanimar cuando no puede Menos mal tío Menos mal Vamos a fijarnos por aquí El tío, el tío, el tío El tío, el tío, el tío Nadie desactiva Sí, ¿no? Vale, vale, guay tío Guay Guay Yo ya dije Yo lo siento mucho por la peña Pero la RPD la antimetas tío Vas de tontito No te preocupes Te saco la RPD De contrarrestarlo Pero claro Van a ir comunicados Cosillas Vamos para allá Ya tenemos un bot en el equipo No te preocupes 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 ¡Suscríbete al objetivo, tienen la bomba! ¡Ahí no se murió! ¡Lol! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Uff! Este tiene comando, es decir, para que le cuente la partida, ¿vale? Y no le cuente como inactividad, es decir, cada X tiempo está haciendo esta acción, ¿vale? Esto tiene un nombre, ahora mismo no me viene, pero está haciendo básicamente, ¿veis? La misma acción, ahora dispararán un poco y así se mantendrá, ¿vale? Para básicamente ganar experiencia fácil, es decir, a lo mejor esta persona por un motivo u otro no puede jugar y está haciendo esto Es decir, a lo mejor estará trabajando, que esperemos, y no sea tan puto gilipollas, pero bueno Molaría muchísimo poder echarlo, tío Fuera coña, molaría muchísimo poder echarlo Molaría muchísimo poder echarlo, pero... No tiene pinta, tío Bueno, vamos a ver si podemos ver a otro Ganamos, perfecto Me encanta como hubo uno de ellos que se cambió de arma Como vio que no era capaz de matarme con la RPD, se pone francotirador Va, que... Que al menos... Ahí hay un... Un fallito Venga, bobo Venga, bobo Venga, abajo No, no puedo, no puedo Necesito apoyo, necesito apoyo Necesito apoyo, ha reanimado al compañero Estaba claro que lo iba a reanimar Y está el zoom normal, está FK, tío No se puede, no se puede, tío No, no va mal, tío Me piro de la partida y ya está No me quiero poner nervioso Si probablemente el equipo se moviera Hiciera algo, podríamos intentar ganarla Pero jugando con gente así No se puede, lo siento mucho Me piro de la partida, vamos a otra y ya está No voy a jugar una partida así Hola, me gusta pa' mí Pero Bueno, uno menos como siempre Cositas Uf, menos mal tú Es la rompemetas, tío Me interesa ir a reanimar Pero Los compañeros mueren lejos Y Solo reanimaré Pues cuando pueda hacerlo Chaca de medio, bot Vale, lo matan No me interesa como tal ganarla Lo que me interesa es que mueran compañeros Bueno, sí Me interesa ganar Porque al final son 6 de 10 Creo que ya llevamos 7 de 10 Porque la primera, si mal no me equivoco La ganamos La anterior pues La íbamos a palmar Bueno, las dos anteriores La que me unieron ¿Dónde ha muerto el compañero? ¿Veis? No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo, tío Destrói el objetivo Tenemos la bomba La bomba No se estaba viendo A ver qué era lo que hacía Pero Sin más Vamos a siguiente partida Y ya está Acabamos antes Siguiente Qué nervio Uff Defendí el objetivo They have the bomb They have the bomb Enemy has dropped the bomb The enemy has the bomb Bomb spotted You're the last one Complete the mission Les tocó el AFK, ¿no? Les tocó el AFK Les tocó el AFK, tío O sea, lo reanimo Y va a matar al tío Eres gilipollas, tío Mi, gozín Mi, gozín Defend the objectives The enemy has the bomb Bomb has been planted ¡Gracias! 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 Es el que estaba... Bueno, mataron al que estaba defecado y lo echaron. Es que molaría muchísimo que se pudiera echar, tío, a esa persona, bro. Como en Rainbow, Votación, se vota y se le echa Y ya está, tío No compensa estar jugando con alguien así Porque es que no está aportando nada, tío Te está jodiendo, de hecho, la partida Nice work Search and rescue Thanks Defend the objectives They have the bomb No sé si llego antes Bueno, ahora en este lugar Llego antes por aquí, ¿no? Antes cuando estaba allí Defend the objective The enemy has the bomb The bomb spotted La están cagando Es decir, van cagaditos, tío Qué putada Van cagaditos No sé qué nivel tendrán Pero no... A corto plazo no parecen muy buenos Los del otro equipo En nuestro equipo hay uno que va volando Hay uno que va por dentro 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 1 A ver si se cargan al Sandy Kwan Qué buena The enemy has the bomb The bomb has been planted Last man standing Finish it OAB recon ready for deployment Es que es lo que me interesa Reanimar, tío Pero bueno Destrói el objetivo Tenemos la bomba La bomba Red La bomba ¡Gracias! Mierda, tío No debería haberle disparado Le disparé porque pensaba Que aún quedaban dos vivos, ¿entendéis? Le disparé porque pensaba Que aún quedaban dos vivos, dije yo, me cargo a este Voy planto Y ya está, no debería haber plantado, tío Pero bueno, está bien, está bien Por cierto, muchísimas gracias a los que Me estáis espectando, tanto en Quick como en Youtube, de verdad, se agradece muchísimo De hecho lo puse porque me recordaba Un montón a cuando grababa en Play 4, por norma general No lo tenía y me importaba poco Pero Como he estado editando miniaturas y tal Y cositas de Youtube, que algunas Las veréis totalmente diferentes y actualizadas Pues me recordaba muchísimo a eso, tío De cuando grababa en Play 4, que aquí Debajo lo típico, bueno, no en la cámara Bueno, la cámara estaría un poquito más subida Arriba igual, bueno, en las esquinas, ¿no? Y solía ponerte la gente Y los mensajes, ¿no? En plan, la gente que había en el streaming Y los mensajes Y lo vi y dije, coño, ¿por qué no lo pongo? Vamos a ponerlo U.A.V. Recon standing by Repeat U.A.V. Recon standing by Ah, se quedó un tiro Fuck Claro, tío, a ver Una Maddox Hace más daño No debería Porque, bueno Habría que enseñarle a los que crearon Call of Duty El calibre, ¿no? De las balas de una RPD No veo No veo No veo No veo No veo Estoy yo solo jugando Veamos mi equipo Prácticamente Se me quedó pillado Perdonar No puedo hacer nada Te estaba viendo por mi tele Pero por razones de mi LATAM Querida Me tocó Pasarme a la sala con mi celular Y hace un frío Cositas, tío Pero bueno Lo importante es que estés bien, tío El perro El perro El perro El perro El perro El perro No puede matarme otra vez 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 no la lleva mal pero veis que el personaje va corriendo no se me desliza y se me desliza cuando él quiere nada tío voy pendiente de hacer el desafío y ya está independientemente de eso mi equipo muy mal tío le estoy dando la rosca que es para cambiar de arma y ahora no quiere cambiarme no quiere cambiarme no me la quiere cambiar Axel después de mucho pudo completar al máximo la Makarov que guay tío me alegro mucho de verdad pero la conseguiste leblear al máximo de nivel o le conseguiste el oro o sea solo nivel por lo que estoy entendiendo solo nivel es muy complicado tener un pvp y que el personaje vaya mal entonces no creo estar haciendo el desafío pero bueno no creo que el personaje va a pasar por encima lol tío lol 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 le acaba de pasar por encima bajo las escaleras corre muy lento independientemente para llevar una escopeta es verdad que la escopeta es tremendo arma troste pero bueno la Jack 12 el arma de verdad la A 12 creo que la Jack también existe creo que también existe creo que son diferentes como prototipos creo que son diferentes prototipos should be hay lo su y su a su contidades F aquí ¡Suscríbete! No, porque la Jack-12 se inspiró en la A-12 una escopeta semiautomática. Quizás. No sé. No me mola cómo corre, tío. Corre demasiado lento para llevar una escopeta, ¿no? ¿No os parece? Un poco extraño, ¿no les parece? ¡No sospechoso! ¡Ah, mira! ¡Ahí tenía el Tomahawk! ¡Puf! Pero bueno, me vuelvo que va a venir más tempranito. También mejor para mí. ¡Ahí está! No se me desliza y se me agacha. No se me desliza. No se me desliza. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No se me desliza. Tiene a un enemigo ahí al lado y se le suda, tío. ¡Aquí está! ¡No se me desliza! ¡No se me desliza! ¡No se me desliza! ¡No se me desliza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostile Hunter Killer Drone inbound. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosørre UAV! ¡Parela behavioral! ¡Suscríbete! 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 ¡ listening! ¡Suscríbete! El Drona de Killer Drone, listo para desplazamiento. ¡Foto! Uy, papá, no puedo sacar eso. Nada, ¿ves? Si me fuera bien, si no me hubiera pasado eso, este tío estaba muerto. Mira, mira, ese tío estaba muerto. Si no me hubiera pasado el... Me lo hubiera cargado, pero... No te creo, me marcaba que estaba bajo, tío, me marcaba que... ¿Ves? ¿Viste la escalera? Me marcaba que estaba bajo, hermano. ¿Veis? Es que si no, el tiro no le entra, tío. Si pasa ese error, el tiro no le entra, tío. Casi me parto las piernas, tío. Me lo he cargado, me lo he cargado de pie, tío. O sea, le lanzo el cuchillo... Le lanzo el cuchillo y el cuchillo no le da. Perfecto, tío, no pasa nada. Le pego no sé cuántas veces con la escopeta y no lo mata. Reloading. Reloading. Changing mag, cover me. ¿Quieres subir o no? ¿Cómo lo ves, compa? ¿Quieres subir o no? ¿Cómo lo ves, compa? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelta pequeño Mataron al compa Me pongo nervioso Mira, el coger ¿Cómo se llama esta mierda? El coger la munición, tío Deberían darte y reponerte La granada, tío Sube, pequeño ¿Quieres esto? ¿Visteis desde donde me sigue quitando vida? ¿Visteis desde donde me sigue quitando vida? ¿Ha petado la granada al lado y se las ha putosudado? Me la ha soltado Me la ha soltado el puto retrasado Yo no le di a soltarla, eh Me quería auto inmolar y el personaje, no sé Por la puta cara la ha tirado Me sirve, me sirve Me da igual, me da igual Le ha reventado la granada ahí al puto lado Y que le da igual No sé cómo completar ese desafío O sea, si va así de mal Es muy complicado completarla, eh Capature de objetivo ¡Qué El Guardian está listo para desplazarse Los hostiles han capturado Atenta, atenta, atenta Bueno, siguiente Que random, tío Que random Vamos a ver, tío No ¿Qué? ¿Están rateando o algo? No entiendo ¿Por qué no paran de salir aquí? Pregunto No entiendo No entiendo Kill confirm Unhurt 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 Como pasa esa mierda, tío Como pasa esa mierda sin hacerse daño, tío Como pasa esa mierda sin hacerse daño Mi equipo, vamos a ver No veo, tío No veo, no veo, no veo, no veo Ese rojo Sin comentarios, tío Ese rojo con verde, tío Se me confundió con la mierda del Del fondo ese de mierda Kill confirm Hunter killer drone on standby Hunter killer drone deployed Hunter killer drone ready for deploy Kill confirm Friendly hunter killer drone deployed Deployed De locos, tío De locos, de locos, de locos De locos We're failing this mission Ah, joder Es muy malo, tío Son muy malos, tío No, cagada Cagada, tío Cagada Bueno, iba utilizando la habilidad Era complicado que yo lo matase, tío También es lo que te digo Si el juego fuera, tío Ojalá el día de mañana Tenga un ordenador mejor Si el ordenador fuera Como debe ir, tío Como debiera ir Vamos Iría fluidísimo Iría de puta madre Pero no Munición que yo sepa No solo son balas Munición es todo ¿Te faltan granadas? Granadas ¿Te faltan C4? C4 Hay que aprovisionarse un poco de todo Mierda Solo venía uno Vamos a usar esta arma Quiero la mía de vuelta ¿Te faltan? Me mata, me matan Me matan, me matan Me matan, me matan Stand by Stealth chopper Inbound 100mm drone Ready for deployment Hunter killer drone Deployed Guardian ready to be deployed Yo sé que por norma general Ahora mismo Alguien con francotirador Iría por el mapa Como un puto enfermo No pero ahora No separece Keep on them We're winning this one Stealth chopper Away orders Friendly stealth chopper Inbound con un francotirador que ni era mío yo ni lo buscaba veis como yo no tengo ayudita de tiro lo estáis viendo quedaos con eso, escribirlo Axel no tiene ayuda de tiro Axel no tiene ayuda de tiro en Game Look hay gente en Game Look con ayuda de tiro Axel no lleva ayuda de tiro sin más chicos me voy a ir a tomar por culo, muchísimas gracias muchísimas gracias espero que os haya gustado, que al menos os haya hecho entretener chicos, que es lo más importante ya sabéis, si es así, dejar un maravilloso like suscribiros si aún no lo habéis hecho aún y recordar que solemos estar tanto en Quick como en Twitch o YouTube en streaming si esto ya lo estás viendo resubido échale un ojete aquí abajo en la descripción y tenéis mi canal tanto de Twitch como de Quick pasaros por allí seguirme que es gratis y se agradecería bastante una vez dicho esto me voy a tomar por culo de verdad muchísimas gracias un servidor para vosotros soy Axel nos vemos en el próximo video directo un saludo muy muy grande y adiós